¡Ping Pong! ¡Hoggy! ¡Wow! ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estoy listo! ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí, sí! ¿Hacer popó? ¡El baño! ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí, sí! Es hora de hacer popó ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí, sí! Siéntate en el baño ¡Siéntate! ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí, sí! Es hora de hacer popó ¡Ah! ¿Estás listo para hacer popó? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estoy listo para hacer popo! ¡Estás listo para hacer popo! ¡Sí, sí! ¡Fuerza, con fuerza! ¡Estás listo para hacer popo! ¡Sí, sí! ¡Wow! ¡Ya hice popó! ¿Sabías que hice popó? ¡Sí! ¿Dónde está? ¡En el baño! ¡El baño! ¿Sabías que hice popó? ¡Sí! ¡Terminé de hacer popó! Es hora de decirle adiós al popó. ¡Oh! ¿Estás listo para decirle adiós al popó? ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiós, popó! ¿Estás listo para despedirte? ¡Sí! 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 ¡Adiós, popó! ¡Adiós! ¿Estás listo para despedirte? ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós, popó! ¡Ya aprendí todo! Aún no, un último paso ¿Qué sigue? El último paso es... ¡Lavar tus manos! ¡Lavemos las manitas! ¡Sí, sí! ¡Enjuaga con jabón! ¡Que limpias! ¡Lavemos las manitas! ¡Sí, sí! ¡Limpias están! ¡Hasta luego! ¡Hola! ¡Bienvenido! Baja tus pantalones y la ropa interior Siéntate en el baño y... ¡Pipi, pi, pi! Pipi se va por la taza ¡Pipi, pi, 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 pi! Nos vemos baño hasta que haga pis otra vez En el baño, en el baño, en el baño ¡Lala, la, la! En el baño, en el baño, en el baño ¡Pipi, pi, pi, pi! ¡Pah! ¡Hola! ¡Bienvenido! Baja tus pantalones y la ropa interior ¡Siéntate en el baño y... ¡Po, po, po! Popo se va por la taza ¡Pipi, pi, 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 pi! Nos vemos baño hasta que haga po ¡Otra vez! En el baño, en el baño, en el baño ¡La, la, la! En el baño, en el baño, en el baño ¡Po, po, po! En el baño, en el baño, en el baño ¡La, la, la! En el baño, en el baño ¡Voy al baño! ¡La, la, la, la! ¡Si! ¡Ya soy un niño grande! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Arcoiris! 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 ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Verde! ¡Azul! ¡Rosa! 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 ¡Negro! ¡Amigos Coloridos! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Hola! ¡Habla el Dr. Pocky! ¡Dr. Pocky! ¡Los buses están saltando en la calle! ¡Oh! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Cinco buses saltando en la calle! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! ¡Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! ¡Uno más buses saltando en la calle! ¡Vale! ¡Oh, no! ¡Uno se cayó y la rueda se golpeó! ¡Ihhh! ¡Hoggy llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! ¡Tres buses saltando en la calle! ¡Uno se cayó y la ventana se golpeó! ¡Ups! Poggy llamó y le dijo al doctor ¡Oh, no! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Doctor Poggy! ¡Los buses están saltando en la calle otra vez! Dos buses saltando en la calle Uno se cayó y el espejo se golpeó Poggy llamó y le dijo al doctor ¡No más buses saltando en la calle! Un pequeño bus saltando en la calle Se cayó y la cabeza se golpeó Poggy llamó y le dijo al doctor ¡No más buses saltando en la calle! ¡Buenos días! ¡Despierten amigos! Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses Un, dos, tres Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve Diez pequeños autobuses Diez buses, nueve buses, ocho autobuses Siete buses, seis buses, cinco autobuses Cuatro buses, tres buses, dos autobuses Un pequeño autobuses Diez, nueve, ocho Diez, nueve, ocho Siete, seis, cinco Siete, seis, cinco Cuatro, tres, dos Cuatro, tres, dos Un pequeño autobuses Rojo Verde Rosa Azul Naranja Naranja Amarillo Amarillo ¡Azul! ¡Rosa! ¡Azul! 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 ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Verde! ¡Naranja! 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 ¡Rosa! 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 ¡Auchí, ¡auchí! ¡Auchí, ¡auchí! ¡Auchí! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchí, ¡auchí! ¡Auchí, ¡auchí! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo subí a un árbol y me caí. Me hice una pupa en mi rodilla. Oh, 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 yo te ayudaré. Estarás bien. Gracias, Jockey. Ouchi, ouchi, ouch, ouch, me puedes ayudar. Sí, sí, sí. Ouchi, ouchi, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Yo corría por el parque y me resbalé. Me hice una pupa en el pie. Oh, 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 yo te ayudaré. Estarás bien. Gracias, Jockey. Ouchi, ouch, 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 me puedes ayudar. Sí, sí, sí. Ouchi, ouch, 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 me ayudas con mi pupa. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Yo jugaba en el patio y una abeja me picó. Me hice una pupa en la mano. Oh, 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 yo te ayudaré. Estarás bien. Gracias, Jockey. Ouchi, ouch, 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 me puedes ayudar. Sí, sí, sí. Ouchi, ouch, 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 me ayudas con mi pupa. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Yo dormía bajo el sol y me quemé. Me hice una pupa en la cara. Oh, 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 yo te ayudaré. Estarás bien. Gracias, Jockey. Solo comeré lo que me gusta. ¿Quieres un pimiento? Pimiento, pimiento. ¿Quieres un pimiento? Es muy delicioso. No, 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 no. No me gusta, no me gusta. No, 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 no. Amo los dulces. Nyum, 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 nyum. Nyum, 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 nyum. Nyumi, nyumi, nyum, nyumi, nyum. Solo comeré lo que me gusta Quieres comer brócoli, brócoli, brócoli Quieres comer brócoli, es muy delicioso No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces Solo comeré lo que me gusta Quieres zanahorias, zanahorias, zanahorias Quieres zanahorias, son muy deliciosas Quieres comer calabaza, calabaza, calabaza Quieres comer calabaza, es muy deliciosa No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no Amo los dulces ¿Seguro de que no quieres probar? Ñami, ñami, ñam, ñami, ñam Mmm, es tan rico Mírame, puede ser tan fuerte como yo No, 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 no No me gusta, no me gusta No, 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 no ¿No hay una forma mejor de hacer esto? No ¿Quieres comer verduritas, verduritas, verduritas? ¿Quieres comer verduritas? Son muy deliciosas ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, verduritas Creo que voy a probar ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Son todas deliciosas! Ñam, 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 ñam Ñami, ñam, ñam, ñam Ñami, ñam, ñam, ñam Ñam, 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 ñam Son muy deliciosas ¡Debe ser Janty Danty! Janty Danty de un muro Janty Danty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Janty otra vez O no, o no, ¿qué hay que hacer? O no, o no, pensemos a ver Oh sí, oh sí, probemos con esto Oh sí, oh sí, ahora está bien Janty Danty de un muro Janty Danty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Janty otra vez O no, o no, ¿qué hay que hacer? O no, o no, pensemos a ver Oh sí, oh sí, probemos con esto Oh sí, oh sí, ahora está bien Janty Danty Danty de un muro Janty Danty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Janty otra vez O no, o no, ¿qué hay que hacer? O no, o no, pensemos a ver Oh sí, oh sí, probemos con esto Oh sí, oh sí, ahora está bien Janty Danty de un muro Janty Danty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Janty otra vez Janty Danty Danty de un muro Janty Danty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Janty otra vez Oh no, o no, ¿qué hay que hacer? Oh no, o no, es un pajarito Oh sí, oh sí, salvamos a Janty Oh sí, oh sí, qué lindo que es ¡Bienvenidos a mi hospital! Hola Pinkfong Por favor, pasa Tengo moquitos y tengo tos No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? Oh, 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 tienes un resfrío Debes usar mascarilla y mantenerte calentito ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Me duele la panza y la cabeza No me siento bien No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? Oh, 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 es un virus estomacal Debes tomar tu medicina y descansar ¡Gracias, doctor! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Tengo congestión y tengo fiebre Yo me siento bien ¿Qué puedo hacer? Oh, 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 tú Tienes gripe Debes beber té y descansar ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Mi conejita No mueve el brazo Le duele ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, 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 se fracturó el brazo Necesitas un yeso en el brazo y no moverte ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! PokiBot no se mueve Su patita cuelga Está roto ¿Qué puedo hacer? Oh, 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 tiene la patita rota Confía en mí ¡Puedo arreglarlo! ¿Pero qué hiciste, doctor? ¡Tiburón, bebé, turut, 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 tiburón, bebé, turut, turut, bebé! ¡Tiburón, mamá, turut, turut, tiburón, mamá, turut, turut, mamá! ¡Tiburón, mamá, turut, turut, tiburón, papá, turut, turut, tiburón, papá, turut, turut, papá! ¡A cazar! Alcapar! ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Se acabó! ¡Sí! 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 ¡Rosos! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Verde! ¡Azul! ¡Sí! ¡Sí! ¡Colorido! ¡Oh! 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 ¡Juguemos con los dinosaurios! ¡Sí! ¡Velociraptor! ¡Roar! ¡Braciosaurio! ¡Roar! ¡Theranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡T-rex! ¡Roar! ¡A saltar! Cinco dinosaurios saltando en la cama ¡Ulalá! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Braciosaurio! ¡Roar! ¡Theranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y T-rex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡Cuatro dinosaurios saltando en la cama! ¡Hurra! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Triceratops! ¡Theranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y T-rex! ¡Roar! ¡A saltar! Tres dinosaurios saltando en la cama ¡Sí! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Triceratops! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Roar! ¡Y T-rex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡A saltar! Dos dinosaurios saltando en la cama ¡Wow! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! Soy el único que queda T-Rex ¡A saltar! Un dinosaurio saltando en la cama ¡Yay! Se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Sinfon llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡La, la, 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 la! ¡Auch! Estoy aburrido ¿Qué podríamos hacer? Mmm... ¡Juguemos a las escondidas! ¡Ok! ¡Yo los busco! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Escondidas, escondidas Escondidas, escondidas Escondidas, escondidas ¡Escondidas! Poggy, ¿dónde estás? Oh, oh Me encontraste Jenny, ¿dónde estás? Me encontraste ¿Dónde está escondido mi amigo Poggy? ¡Bú! ¡Juguemos juntos a las escondidas! ¡Bú! ¡Juguemos juntos a las escondidas! ¡Es mi turno! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Escondidas, 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 escondidas Escondidas, escondidas, escondidas Ping pong, ¿dónde estás? Oh, no, me encontraste Jenny, ¿dónde estás? Shhh, me encontraste ¿Dónde está escondido mi amigo Hoggie? Oh, oh, oh ¡Te tengo! Juguemos juntos a las escondidas Al fin, es mi turno Uno, dos, tres, cuatro, cinco Escondidas, 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 escondidas Escondidas, escondidas, escondidas Pocky, ¿dónde estás? Oh, no, me encontraste Ping pong, ¿dónde estás? Me encontraste ¿Dónde está escondida mi amiga Jenny? Oh, no, me encontraste ¿Dónde está escondida? ¿Dónde está escondida? ¿Dónde está escondida? ¿Dónde está escondida? Pocky, ¿dónde estás? Aquí estoy Cucú Pink pong, ¿dónde estás? Aquí estoy Cucú ¿Dónde está mi amigo el ratoncito Mayán ¿Dónde está mi amigo el ratoncito Mayán? Cucú Cantemos juntos Mira, mira, aquí estás Rachel, ¿dónde estás? Aquí estoy Cucú Frido, ¿dónde estás? Aquí estoy Cucú ¿Dónde está mi amigo el castorcito Yuyo? Cucú Cucú Cantemos juntos Mira, mira, aquí estás ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Rojo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Azul! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Verde! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Nelva, nelva! ¡Nelva, nelva! ¡Nelva, nelva! ¡T locas! ¡Nelva, nelva! ¡Nelva! ¡Oh! 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 ¡Hop! ¡Oh! 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 ¡Café! ¡Sí! ¡No! ¡Rojo! ¡Wow! ¡Hah, ah, ah! Ha, ha, ah! ¡Au! ¡Hum! 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 ¡Hah, ha! ¡Woohoo! ¡Hum! ¡Hum! ¡Yay! ¡Hum! ¡Amarillo! Mua... ¡Waa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Verde! ¡Oh! 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 Hormigas marchan de una en una ¡O sí! ¡O sí! ¡Hormigas marchan de una en una! ¡Oh sí! ¡O sí! Hormigas marchan de una en una La más pequeña se chupa un dedo Y todas marchan bajo la tierra Salir de la lluvia Bum, 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 bum Hormigas marchan de dos en dos Oh sí, oh sí Hormigas marchan de dos en dos Oh sí, oh sí Hormigas marchan de dos en dos La más pequeña mira al río Y todas marchan bajo la tierra Y salir de la lluvia Bum, 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 bum Hormigas marchan de tres en tres Oh sí, oh sí Hormigas marchan de tres en tres Oh sí, oh sí Hormigas marchan de tres en tres La más pequeña sube al árbol Y todas marchan bajo la tierra Y salir de la lluvia Bum, 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 bum Hormigas marchan de cuatro en cuatro Oh sí, oh sí Hormigas marchan de cuatro en cuatro Oh sí, oh sí Hormigas marchan de cuatro en cuatro La más pequeña los anima Y todas marchan bajo la tierra Y salir de la lluvia Bum, 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 bum Hormigas marchan de cinco en cinco Oh sí, oh sí Hormigas marchan de cinco en cinco Oh sí, oh sí Hormigas marchan de cinco en cinco La más pequeña se saluda Y todas marchan bajo la tierra Y salir de la lluvia Bum, 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 bum ¡Hoy es día de picnic! ¡Guau! ¡El clima es perfecto! ¿Qué debo preparar para el picnic? ¡Comida deliciosa para compartir! ¡Estoy listo para ir! ¡Guau! Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Quiero ir de picnic Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Quiero ir de picnic Lluvia, lluvia, vete ya ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vuelve otro día! Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Quiero ir de picnic Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Quiero ir de picnic Lluvia, lluvia, vete ya Vete ya, vete ya Vuelve otro día Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Hoy es día de picnic Lluvia, lluvia, vete ya Tal vez podemos divertirnos más en un día lluvioso Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Haremos nuestro picnic Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Jugaremos como siempre Lluvia, lluvia, vete ya Cuando sea con amigos Feliz, feliz día Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Haremos nuestro picnic Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Jugaremos como siempre Lluvia, lluvia, vete ya Cuando sea con amigos Feliz, feliz día ¡Al fin llegó el día! Es un día feliz Es un día feliz ¿Qué día es hoy? ¡Es mi cumpleaños! Es mi cumple Un día feliz ¡Qué día especial! Hoy es mi cumpleaños Pronto llegarán todos mis amigos a la fiesta Me pregunto Me pregunto qué regalos van a traerme ¿Libros? ¿Juguetes? ¿Trayones? ¡No puedo esperar! Es un día feliz Es un día feliz ¡Qué día es hoy! ¡Es mi cumpleaños! Comiendo pastel De fiesta con amigos ¡Qué día especial! Oigan amigos ¿No se están olvidando de algo? ¿No? Ellos se olvidaron de mi cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple a mi Foggy! ¡Quiero una fiesta de cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hoggy! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Amigo! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Sopla las velitas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hoggy! ¡Gracias! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Amigo! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Abre los regalos! ¡Tururutututu! ¡Tururutututu! ¡Feliz cumple Joggy! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te queremos! ¡Los quiero también! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Wow! ¡Es un día soleado! ¡Creo que este campamento será divertido! ¡Sí! ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse! ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse nubes! ¡Ya, ya, ya! ¡Váyanse! ¡Hoy es el día para acampar! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Qué divertido! Vete, oso grande, vete, oso grande, vete, oso grande, vete ya Vamos a divertirnos ya, ya, vete ya Hoy es el día para acampar Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya, qué divertido Vete ya, fuerte viento, vete ya, fuerte viento Vete ya, fuerte viento, vete ya Vamos a divertirnos ya, ya, vete ya Hoy es el día para acampar Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya, qué divertido Váyanse bichos, váyanse bichos Váyanse bichos, váyanse Vamos a divertirnos ya, ya, váyanse Hoy es el día para acampar Váyanse bichos, 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 váyanse bich Yo llevo a casa un bebé abejita Orgullosos estarán de mí Yo llevo a casa un bebé abejita ¡Auch! ¡Me picó! Yo llevo miel para la abejita Orgullosos estarán de mí Yo llevo miel para la abejita ¡Auch! ¡Me picó! Yo hago un refugio para la abejita Orgullosos estarán de mí Yo hago un refugio para la abejita ¡Auch! ¡Me picó! Soltamos al bebé abejita Orgullosos estarán de mí Soltamos al bebé abejita ¡Vas! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mango! ¡Sí! Mango amarillo, mango verde. Uno para ti y uno para mí. Uno para ti y uno para mí. Sacude el árbol de mango. Sacude el árbol de mango. ¡Ja! ¡Hey! Sacude el árbol de mango. 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 ¡Hey! ¡Busca Hockey en Español en YouTube!